Anuar, ¿por qué lo pateas? Pues es basura, ¿no? Claro que no, sí se puede reciclar Ah, pero ya se tira de machetado, ¿no? Ah, pero eso no importa ¿Sabías que el material se puede reutilizar? H, 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 H Claro, la Fundación Con el Ejemplo AC tiene un programa llamado Hagamos Eco Y se trata de hacer eco ¡Eco! 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 ¡Ándale, así! Para que todos nos ayuden a reciclar estos materiales ¿Y qué tenemos que hacer? Ok, te voy a decir Son cinco pasos muy simples Paso 1 Quitas la tapa Paso 2 Enjuagas con un poco de agua Paso 3 Dejas que se seque Paso 4 Lo aplastas Paso 5 Colocas la tapa Y lo juntas en bolsas para basura ¿Y cómo puedo saber qué tipo de botes? Muy sencillo Porque en la página de la Fundación Con el Ejemplo Te lo van a decir ¡Oh! Pues entonces todos vamos a reciclar ¡Hagamos eco! ¡Hazlo con el ejemplo! Le voy a decir a mi abue y a mis tíos Y yo le voy a decir a mis amigas ¡Gracias! Le voy airnos